Realizamos un logo de texto con reflexión y refracción. Primero, configuramos el tiempo y los frames. Escogemos custom 25 frames por segundo y unos 200 frames. Esta será la duración inicial de nuestra animación. Podemos comprobar que en nuestra línea de tiempo obtenemos precisamente 200 frames. Seleccionamos líneas y escribimos un texto. En este caso, seleccionamos el texto que nos parezca mejor. En este caso, escojo 3ds Max y lo colocamos en la ventana Front. A continuación, podemos observar que con la letra W podemos mover el texto y colocarlo en la situación que mejor nos parezca. En el panel Modificar, vamos a seleccionar el tipo de letra. En este caso, seleccionaremos, por ejemplo, una verdana negrita para que el texto resalte suficientemente bien cuando hagamos el reflejo. Observamos que rápidamente la letra vuelve a cambiar. Volvemos a hacer una verdana negrita y escogemos el tamaño que nos parezca mejor. En este caso, por ejemplo, 50. Podemos observar que podemos seleccionar rápidamente los visores. En el visor perspectiva, adecuamos la visión de nuestro tipo de letra. Escogemos un extrude, modificador extrude y seleccionamos una cantidad. En este caso, 15. Vamos a hacer una esfera mediante teclado. En la posición 0,0,0 y en un radio de 50. Creamos la esfera. Esta esfera la podemos posicionar perfectamente delante del texto, moviendo el texto. En la esfera se encuentra en la posición 0,0,0 y el texto delante. En este caso, ahora prepararemos el texto para curvarlo. Escogemos juego deformador Ben, que significa curvar en inglés. Y escogemos un ángulo y la dirección X para que la curvatura se ajuste perfectamente a nuestra esfera. Guardamos la escena y nos preparamos para realizar la animación del texto. En este caso, la animación girará en torno de la esfera. Por eso, vamos a buscar un ayudante, un dummy. Escogemos dummy y nos lo centramos en la esfera. De manera que el texto pueda girar libremente en torno de la esfera. Para no la esfera nos moleste, ocultamos la esfera. Hacemos Gile Selection. En este caso, la esfera está oculta. Escogemos el texto mediante linkar y lo linkamos al dummy. De esta manera conseguimos que, cuando movamos el dummy, el texto se mueva con el dummy, con un ayudante. Y este es el efecto que podemos conseguir. Cuando giramos el dummy, el texto gira en torno del dummy. Antes de empezar la animación, vamos a comprobar el giro. Podemos centrar el dummy mediante las coordenadas. Entonces, entramos en el 0, 0, 0. Y a continuación, vamos a animar Auto Key. Se nos pone en rojo la pantalla. Y seleccionamos la línea de animación lineal para que el objeto gire de forma lineal, es decir, a velocidad constante. Tenemos que la animación irá de 0 a 100. En el cuadro 100 haremos una vuelta entera. Ya hemos creado una clave de animación. Cerramos y comprobamos la animación. Observamos cómo el texto gira. Comprobamos el efecto de la animación otra vez. Seleccionando el dummy. Y a continuación, abrimos el Track View o Curve Editor. Observamos que aparece en el Track View la línea de animación. En el eje Z, hemos animado el eje Z y tenemos las coordenadas en el frame 100 y las coordenadas en el frame 0. Esta línea nos indica que la animación se moverá de forma lineal. Para repetir la animación, seleccionamos Loop y observamos cómo se han creado nuevas claves de animación. Se han repetido las claves de animación. Ahora, el dummy y el texto ginarán siempre. El movimiento se repite continuamente. Muy bien, ahora es el momento de ver el efecto de los materiales. En este caso, volvemos a hacer aparecer la esfera y seleccionamos Material Editor, Compact Material Editor. De esta manera, observamos los diferentes materiales. Cómo aparece el efecto en el nivel especular y en los mapas. Seleccionamos Reflexión y colocamos un mapa y buscamos el Ray Trace. Aplicamos un mapa de Ray Trace y seleccionamos Reflexión. Hemos colocado un mapa de reflexión en este material. Podemos seleccionar el color que más nos interese. Seleccionamos un nivel de especular y lo colocamos en el texto. Efectuamos un render y vemos cómo aparece la reflexión del material en la esfera. Esto es el efecto que queríamos buscar. El siguiente paso es colocar una cámara. Vamos a Cámaras, Target y colocamos una cámara con el target, el objetivo, mirando el centro de la esfera. En el visor perspectiva, modificamos el visor perspectiva para que nos aparezca la cámara. En este momento tenemos que podemos navegar y mover la cámara desde un mismo visor. Esto es muy útil para concentrar la vista en el render a partir de la cámara. Reutilizaremos siempre a través de un visor cámara, lo cual nos es muy útil para poder ver realmente los efectos del reflejo. En este caso, podemos configurar la forma o el layout en que observamos nuestra escena. Seleccionamos, en este caso, esta configuración de visores. Modificamos las características del visor para poder observar mejor la escena y los materiales. A continuación, seleccionamos el render setup. Drujemos un formato 800x600 y hacemos un render. Una característica importante de un render es observar el frame de seguridad, es decir, cómo va a aparecer nuestro render. De esta manera, nos aseguramos que nuestra animación se vea perfectamente y que nos salga fuera de plano. A continuación, vamos a efectuar otro material. Seleccionamos, por ejemplo, un sombrero de orfón. En este vamos a colocar el mapa de reflexión y refracción. Otra vez, en el mapa de reflexión, colocamos un raytrace. Seleccionamos reflexión. Copiamos el mapa en el de refracción y seleccionamos la propiedad de refracción. Este será nuestro material en la esfera. Hacemos un render y observamos cómo aparece la reflexión y la refracción en la esfera, que es lo que queríamos conseguir. Por ejemplo, vemos que si eliminamos el mapa de refracción, en este caso, aceptamos un render y aparece solamente la reflexión. Si volvemos a activar un mapa de refracción, vuelve a aparecer la refracción y la reflexión.